¿Cómo te llamas? Gracias. ¿Estamos listos para empezar? Buenas noches a todos. Bienvenidos a todas las nuevas autoridades electas para el periodo entre diciembre de 2023 y diciembre de 2017. Felicitaciones a todos. Le vamos a pedir al secretario que lea el acta de la Junta Electoral. Perfecto. Con la Junta Electoral Municipal, Río I, Acortamento Río I, 24 de agosto de 2023. Resolución 04-2023. Visto los resultados del continuo definitivo realizado por la Junta Electoral de la provincia de Córdoba, correspondiente a los comisos celebrados el día 25 de junio de corriente año en la localidad de Río I, según consta la resolución que ordena la mediante expediente SAC 11779560. considerando los resultados obtenidos por la Intendente y Consejo Deliberante por la lista A501, Alianza Juntos Policambio, con 3109 votos por la lista A601, Alianza Hacemos Unidos por Córdoba, con 2.518 votos, votos válidos 5.627, votos nulo 94, votos en blanco 601. Los resultados obtenidos por el Tribunal de Cuentas, por la lista A501, Alianza Juntos Policambio, con 2.773 votos, por la lista A601, Alianza Hacemos Unidos por Córdoba, con 2.176 votos, votos válidos 4.949, votos nulo 105, votos en blanco 1.268. Que de ello se depende que corresponde proclamar, como lista ganadora, la presentada por A501, Alianza Juntos Policambio, y, por la primera minoría, la presentada por la lista A601, Alianza Hacemos Unidos por Córdoba. Por todo ello, y las facultades no estarían por ley 8102 y normas electorales vigentes, la Junta Electoral Municipal del 1º Departamento Armónico, RECS, artículo 1, proclamar como teorías municipales selectas en base a los considerandos vertidos a Intendente Municipal de la localidad de Río Primero, Departamento Armónimo, para el periodo 2023-2027, Arneudo Garfrey, María Ángeles, NI de Foro. Y como consejales titulares, por la mayoría, el número de cuatro, para igual periodo, a que están proclamados todos, que son Crecente, Riquel Mauricio, Casas, Neri Norma, Reynoso, Osvaldo Darien, Visegrán, Romina Eliana, Sega, Fernando Javier, Farías, Eliana de Gurdes, Papa, Rubén Darío, Erotti, Maite Milena, Cobiana, Juan Carlos. Y por la minoría, por el mismo periodo, a Duarte, Fabián Alfredo, Osenbad, Sofía Llamino, Iroso, Jorge Garrié, García, Daniela del Valle, Paravale, Walter Germán, Esparetto, Fernanda Andrés, Bazán, Damiro Gabriel, Zingaretti, Claudia, Inés del Valle, López, Tejeda, Fabricio Gustavo, Ramos, Rita Eugenia, Gómez, Walter, Jesús. Artículo tercero, proclamar electos tribunales de puertas titulares, por la mayoría, el número de dos, para el periodo 20-23-2027, a Duque Millón Pilosio, Mariana Andrés, López, Héctor Javier, y por la minoría, el número de uno, por el mismo periodo, a Luna Holmes, Carlos Manuel. Artículo cuatro, proclamar electos tribunales de cuentas suplentes, por la mayoría, para el periodo 20-23-2027, a Oieto, María Dayana, Gordillo, Pablo Gastón, José, Marín, Martínez, Gabriel, Tomás, y por la minoría, por el mismo periodo, a Gutiérrez, Irina, Araceli, Villalba, Sebastián, Chiavoni, Estefania Ruh, Sánchez, Marcos Lautaro, Ibasan, Martínez, Rodríguez, Naín. Artículo cinco, protocolícese, notifíquese las ocupaciones políticas intervinientes, gírese, copia el juzgado del correo prudencial, comuníquese y archívese. Esto está firmado por el juez de paz, Sergio Banducci, y los vocales primero y segundo de la Junta Electoral, y tiene fecha el 24 de agosto de 2021. Bueno, perfecto, se pone en consideración el acta que leyó el secretario, ¿están todos de acuerdo con el acta? Sí. Perfecto. Tendríamos que dar lectura si las hubiera renuncias, pero no hay ninguna. No hay ninguna renuncia aquí. Perfecto. Deberíamos pasar un corto intermedio para definir las fórmulas de juramento, pero ya el secretario se adelanto, y les pregunto a cada uno cómo va a jurar. Así que directamente vamos a empezar a tomar juramento a todos los consejales, lo vamos a hacer en el orden del ICA, como está la decisión. Empezamos con tesis general. Tesis general. Como va a ser acá, si le va a dar el siguiente. Lo tenemos que poner en el libro. Amén. Diego Luceno, tesis general. Juráis por Dios y por la patria, le sentían fielmente y encargo del concejal del Consejo del Liberante del Río Primero, para el cual habéis sido selectos, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos, depende de la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la ley orgánica municipal. Sí, juro. Si así no lo hicieron, que Dios y la patria por lo demás. Felicitaciones. Aplausos. 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 Seguimos con mi concejal. Lucas Ido Cruzaneri, juráis por Dios y la patria desempeñar fielmente el cargo del concejal del Consejo Deliberante de Río Primero para el cual habéis sido electo, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Ley Orgánica Municipal. Si así no quisieres, que Dios y la patria por lo demás. Silvia Carina Ferreira, juráis por Dios, la patria y los santos evangelios desempeñan fielmente el cargo del concejal del Consejo Deliberante de Río Primero para el cual habéis sido electo, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Constitución Provincial y la Constitución Provincial. Silvia Carina Ferreira, juráis por Dios, la patria y los santos evangelios desempeñan fielmente el cargo del Consejo Deliberante de Río Primero. Silvia Carina Ferreira, juráis por el cargo del Consejo Deliberante de Río Primero para el cual habéis sido electo, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Ley Orgánica Municipal. Silvia Carina Ferreira, juráis por Dios, la patria y los santos evangelios desempeñan fielmente el cargo del Consejo Deliberante de Río Primero para el cual habéis sido electo, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Ley Orgánica Municipal. Silvia Carina Ferreira, juráis por Dios, la patria y los santos evangelios desempeñan fielmente el cargo del Consejo Deliberante de Río Primero para el cual habéis sido electo, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Ley Orgánica Municipal. Sí, cumple. Si así no lo hiciera, que Dios y la patria por lo demás. Felicidades. Gracias. 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 Entonces, le pedimos a Maite-Milena Perotti que pase para aquí. Muchas gracias. Maite Milena Perotti juráis por Dios la patria y los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de concejal del Consejo Deliberante de Río Primero para el cual ha vencido en esta un bien de hacer lo cumplido cuando de vos dependa la Constitución Nacional la Constitución Provincial y la Ley de Orgánico Municipal si así no le hicieran que yo le doy la patria por la mano Felicidades En este caso como ya no hay más mujeres en la lista pasaría el primer hombre de la lista que sería Osvaldo Daniel Reyes así que le llamamos para que conmigo Osvaldo Daniel Reynoso juráis por Dios la patria y los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de concejal del Consejo Deliberante de Río Primero para el cual habéis sido electos cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional la Constitución Provincial y la Ley de Orgánico Municipal si así no le hicieran que Dios y la patria por la mano Felicidades Tomamos asiento por favor no queda no hay más periodo de licencia los consejeros que están ahora en los asientos son los que van a empezar el periodo ahora les voy a preguntar a cada bloque las disposiciones para el cargo o sea el presidente vicepresidente primero y vicepresidente segundo lo primero les voy a preguntar quien propone cada bloque como presidente del Consejo el protocolo del Consejo vicepresidente perfecto les digo que hay alguna propuesta perfecto están todos de acuerdo con la presidencia de creciente más oficial perfecto un aplauso a la vicepresidente primero a quien propone propongo al Consejo al Consejo perfecto de este bloque hay alguna acuerdo no están todos de acuerdo con la vicepresidenta primero para el grupo exclusivo perfecto felicitaciones para la vicepresidenta vicepresidencia segunda vicepresidenta nuestro bloque propone que sea el nuestro bloque propone al señor Milton perfecto están todos de acuerdo que el vicepresidente segundo sea Juan Antonio Milton perfecto un aplauso aplausos bueno ahora tienen que elegir quien va a ser el secretario del consejo hay alguna propuesta por parte de los bloques el director propone al secretario actual no no ¿están todos de acuerdo que sea para el grupo del secretario del consejo perfecto entonces felicitaciones un segundo sí Milton viceceo Federico no hace falta Federico no hace falta nunca eh no el 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 presidente sí 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 Cristian Mauricio Crescente, jurad por Dios la paz y los santos de Evangelio, de ser fielmente en cargo del presidente del Consejo, del Consejo Liberante del Río Primero, por el cual habéis sido designado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de voz de frente a la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Ley Orgánica Municipal. Sí, juro. Si así no lo hicieron, que Dios y la patria por la demanda municipal. Ya pasa, ya pasa, muchas gracias. Lucas Río Luciani, jurad por Dios y la patria, se entregan fielmente en cargo del vicepresidente primero del Consejo Liberante del Río Primero, para el cual habéis sido designado un bien de asunto cumplido en cuanto de voz de frente a la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Ley Orgánica Municipal. Sí. Ya si no lo hicieron, que Dios y la patria por la demanda. Gracias. Milton, Raúl José Román José, jurad por Dios y la patria, los santos de Barca y los que se entregan fielmente en cargo del vicepresidente segundo del Consejo Liberante del Río Primero, para el cual habéis sido designado un bien de asunto cumplido en cuanto de voz de frente a la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Ley Orgánica Municipal. Sí, jurad. Si así no lo hicieron, que Dios y la patria por la demanda. Felicidades. Gracias, Padre. Sí, sí, sí. Radico Fuerco. Radico Martín Fuerco. Jurad por Dios y la patria y los santos de Barca y los santos de Barca y los desempeñados efectivamente en cargo del secretario del Consejo del Liberante del Río Primero, para el cual habéis sido designado un bien de asunto cumplido en cuanto de voz de frente a la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Ley Orgánica Municipal. Sí, jurad. Si así no lo hicieron, que Dios y la patria por la demanda. Felicidades. Perfecto, nos vamos a lamento a todos. Y ahora va a tomar su contribución en el nuevo presidente del Consejo de Liberales. ¿Querén me quedó la tuya para la de hoy? Sí. Bueno, sin parar. Deseo el plan. ¿Vos tenés otra? No, yo tengo un plazo. Tienes que consultar primero. Marcóbal. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Lo que vamos a hacer ahora es consultar a cada bloque, quién va a ser el presidente del bloque y el representante de la comunidad. Vamos a empezar por el bloque de Asomunido por Córdoba. Yo voy a ser el presidente del bloque. Bien. Y el representante del Comunido. ¿El caso del Comunido? 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 Sí, es un suplente. Ah, y un suplente. Bien. Perfecto. Bueno, lo siguiente es acordar el día y la hora de las sesiones. Actualmente se están haciendo el primer y tercer martes de cada mes, las sesiones ordinarias. Y queda el cuarto y el tercer y cuarto para las especiales, el segundo y el cuarto para las especiales y las de comisión si hiciera falta. ¿Les parece mantener el mismo horario? Sí, sí. Perfecto. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Bien. En el caso de la sesión de intercambio, se pueden dar cualquier día dentro del periodo ordinal, el segundo y el cuarto para las comisión. ¿Esto? ¿Admitir? La primera pregunta es si están todos de acuerdo con la relación. Sí, están todos de acuerdo. Bueno, el sistema de comunicación que queremos implementar es a través de un grupo de WhatsApp donde el presidente y el secretario van a ser los administradores y van a poder hablar. ¿Están de acuerdo que sea así el sistema? Bien. Perfecto. Y esto continúa. No, no, la delicencia. ¿Quiere que le dé, no? Sí, déle la delicencia. Bueno, tengo una nota. Dice el presidente, bueno, a la que sufriré, Mariana Andrea Luque Pilosio, de 925-813-109, bien, multitular el ente de la honorable tribunal de cuenta del periodo 2023-2027, según cuenta de resolución 04-2023 de la Junta de Estado Municipal. Se dirige usted con el fin de solicitar una licencia de cargo antes mencionado desde el 12 de diciembre de 2023 al 30 de julio de 2024, por razones personales. Si no te contigo la saludo atentamente. Está firmado por Mariana Luque Piloso. Y tengo un pedido más, Mariana Luque es la primer tribuna de cuentas. Y tengo un pedido de licencia del primer tribuno de cuentas, de parte de lo que hace un mundo unificado, que es el Consejo, el tribuno Lunes Holmes, que dice lo siguiente, de mi mayor consideración por medio de representación y por su intermedio en los demás miembros del cuerpo para presentar el pedido de licencia al cargo de tu orden de muestra titular por motivos personales desde el día de fecha por el plazo de 6 meses a partir del 12 de diciembre firmado Carlos ¿todos de acuerdo? bueno el siguiente tema el ejecutivo ha pedido que sea una sesión extraordinaria para el 12 de diciembre a las 19 y 30 horas con el motivo del tratamiento de un proyecto que va a modificar el organigrama del mismo ejecutivo quiero saber si están todos de acuerdo para reunirse a esa hora y ese día ¿si? ¿lo ponemos en consideración? ¿está? ¿entonces se reúnen? se reúnen el SAP en un día 12 de diciembre a las 19 y 30 horas ¿por qué? el 12 de diciembre va a ser la asunción a las 20 y 30 que ese es el siguiente tema que están todos de acuerdo bueno el siguiente tema es la realización del acto de asunción ¿están todos de acuerdo que sea el mismo 12 a las 20 y 30 horas? ¿se reúnen nada de más? en la esplanada del Mástic bueno concluimos así con todos los temas yo quisiera hacerle un pedido señor presidente como consejales electos pedimos que los actos protocolares se nos restringen en nuestra facultad de autoridad electa y soberana debido a la infligidad en el acto de la Junta Electora ¿sí? es decir nos decían que no vamos a tener desvales el protocolo se había distribuido porque yo estuve personalmente hablando con el señor pues de paz Sergio Barros y ya con el protocolo nos íbamos a sentar ¿cierto? y nos fue respetado ¿están? acá se tiene una inmunodidad que el señor pues tuvo que pedir a personas que existían hasta en el principio y por lo tanto públicos que se levantaron de su nombre de acción que se le han ido como presidente del bloque y eso es no bueno perfecto ¿están de acuerdo? sí sí y de alguna manera somento este intercursión organiza este acto el Instituto organiza el acto nacional y la Junta Electoral organiza el acto de proclamación son instituciones totalmente igual antes que se le llegara el proclamado eso es lo que el señor secretario se puede ser hoy como yo habló con el presidente del bloque sobre esta situación ¿no? fue una situación muy incómoda y creo que no correcto perfecto no hay un tema para tratar y se le han utilizado un saludo muchas gracias aplausos